La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Moral Zarzal organizó la octava edición de las jornadas de montaña de la localidad bajo la coordinación del gran alpinista y vecino de Moral Zarzal, Carlos Soria. Parece un éxito, yo cada vez que entro aquí veo que a las 7 de la tarde está lleno el hall de público, me emociono verdaderamente. Y bueno, pues hemos traído como siempre a gente muy interesante. Hoy pues está Sebastián Álvaro, que bueno, es conocido por todos, es una persona que dio un impulso al montañismo, el alpinismo impresionante, con el programa del filo hace 30 años y nos va a traer ahí un reportaje de toda su vida en el filo, como él dice. Y como siempre, pues estamos encantados de lo bien que lo organizamos en el ayuntamiento y del buen resultado que nos da. Los vecinos del municipio disfrutaron de un programa de primerísimo nivel, en el que incluía ponencias con grandes figuras de la montaña como Berta Martín, Miguel Ángel García o Juan Vallejo. Además, en el hall del Teatro Municipal, los asistentes pudieron disfrutar del concurso de fotografía con temática de montaña. El 23 de noviembre le tocó el turno a Sebastián Álvaro, periodista y creador de Al filo de lo imposible, que emocionó a los asistentes con sus sorprendentes historias. Y con el que siempre hemos estado al lado, probablemente haya. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí.